¿Ellos están seguros? Muy bien. Estamos en condiciones, señores del jurado, estamos en condiciones de anunciar, esto está bien, está chequeado. Los dedos así de los tres, en el ok, la pareja consagración de la séptima edición, Renacere convoca a la danza y al malambo, es de la provincia de, nos va envolviendo ese aroma del topamiento de las comadres, albahaca y harina, Olivera Cortés, pareja consagración de la séptima edición, Renacere convoca a la danza y al malambo, los músicos, por favor. Y no te había dicho yo que estaba Iván, ya tenía que ver, subí ustedes, Santiago, todos. ¿Qué músicos dice? Mirá, ellos están para todo. Todas las parejas. Bien, fuertes y aplausos para, claro, para todos y para los ganadores, señoras y señores. Vamos, ahí están, ahí están. Reciban este cariño y el aplauso. Realmente un trabajo maravilloso en esa cueca norteña. Vale el abrazo. Allí están. Después van a comprar la foto que está allá en fotografía oficial. Una foto espectacular. Y con el marco de todas las parejas finalistas, señoras y señores, Olivera Cortés de la Rioja, Cueca, Norteña, pareja consagración, Renacer, séptima edición. Cuando siento en las guitarras zamba, 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 Se me alegra el corazón y canto zamba, zamba. Se me alegra el corazón y canto zamba, zamba. Cuando llamo pastoreando cabras, Solo siento el tuntún de los encerros, Zamba, zamba. Zamba, zamba, zamba. Y en la rama de los calacilas, Zamba, zamba, zamba. Y en la rama de los calacilas, Zamba, 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 zamba. Zamba, 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 zamba. Samba, samba, y en el aire del pañuelo canta Samba, samba, el recuerdo de esa edad querida traes Samba, con las penas que nos da el olvido Samba, samba, con las penas que nos da el olvido Samba, samba, cerro, río, de tus manos no hace viento Samba, y en la rama de los canacinas Samba, samba, y en la rama de los canacinas Samba, samba Fuerte entonces el aplauso para la pareja Consagración De esta séptima edición La pareja Olivera Cortés Demostrando en una samba El por qué son los ganadores Y la pareja Consagración Gracias, muchísimas gracias Después, en la entrega de premio Anunciaremos el segundo y el tercero La mención especial Todo, todo lo que viene A los músicos también, por favor Bájenlo del escenario Ya, ya está No es de mi tarea